Felicitar la llegada del presidente Alberto Fernández de Argentina a México, un pueblo entrañable para nosotros, que además se viene en un proceso de lucha contra toda la imposición neoliberal del macrismo. Macri tomando un avión a París en su momento, tratando de zafarse de las broncas que heredó del neoliberalismo, toda la corrupción del FMI de ese dinero, el recuperar la condición de los buitres, de los fondos buitres que habían sido aplanados hasta en Naciones Unidas por la expresidenta Cristina Fernández, inventos de corrupción, la muerte de un fiscal vinculado con la CIA, Nisman, persecuciones políticas, destrucción del modelo de país heredado durante la década ganada. Acaba de morir Menem, lo quieren llevar como si fuese la madre Teresa de Calcuta al neoliberal, que además era un adorador de salinas de Gortari. Muy importante la colaboración de Argentina en este momento y un país que también está sufriendo mucho a las empresas agroproductoras. Recordemos que Argentina es un país agroindustrial y en el tema tributario han querido escapar, le queman los campos agrícolas, ahogan a la ciudad, cierran las calles para que se fracture el proceso distributivo alimentario, una crisis severa. Nos deja un claro ejemplo, Vicente. Si en este momento Ricky Ricky Canallín o Meade estuvieran en la presidencia de la República, hoy serían ya los hombres, estarían en la lista de Forbes como los hombres más ricos del mundo. México tendría una deuda impagable para las próximas décadas y ni Rosario Robles estaría en el bote, ni Emilio Lozoya sería perseguido, ni el dueño de Altos Hornos estaría en la cárcel, ni Juan Collado estaría en la cárcel, ni Billy Álvarez estaría prófugo. Este, y te puedo decir mil cosas más que no hubieran sucedido como todo este congelamiento de cuentas del crimen organizado. La UIF sería nada más una herramienta de apariencia. Evidentemente la Auditoría Superior de la Federación estaría muy feliz, al igual que Beatriz Pagés. Está muy claro esta posición, Vicente. La llegada del presidente Alberto Fernández tiene que ver también con un espíritu de aprendizaje latinoamericano, de cómo Andrés Manuel López Obrador está haciendo lo que no logró Lula. Porque a Lula le faltó comunicación. Hoy Lula no tiene capacidad de convocatoria en este momento. Y algo que también quiero yo mencionar, Argentina, México, Brasil, Chile, subsumidos por las corporaciones. Ahora que se habla mucho sobre, y que mencioné yo, a Fonatur, y esta empresa Copasa que tuvo, que tiene una filial que es Caltia, que es un operador vinculado con Salinas de Gortari, con la corona española, con la corrupción en los Emiratos Árabes, decididos a quedarse con el tramo del Tren Maya más importante de Tulumacancún, y que ahí habría traiciones, por lo tanto es importante actuar ahora, pues también están los temas que ellos han vivido con, obviamente, las privatizaciones. Nosotros tenemos una estela muy grande contra la cual estamos luchando. Iberdrola, Oderbrecht, que todos son corruptores, Vicente. Prosegur, una empresa que se constituyó justamente ahora que hablamos del presidente en Argentina, que era una empresa de los hermanos Juncadela, que después traicionan a los Juncadela, se arman con los españoles, y después, en un ejercicio de coerción, doblan a Juncadela, y vienen apalancándose la seguridad privada a nivel planetario de manera imparable. BlackRock, OHL, las farmacéuticas, de las cuales se ha hablado muchísimo durante el último tiempo. También, Vicente, Bayer, Monsanto. Hoy que el presidente habla del glifosfato, habla de lo transgénico, no. Pues sabemos del impacto que tienen estas empresas. Las petroleras, ahora que vemos el tema del gas y el petróleo, la refinación de la gasolina, que venía a México en operaciones intermediadas por políticos mexicanos del PRIAN. Empresas mineras, mencionó la del presidente, la de Durango. El presidente conoce, antes nada más soltaban, ah, pues que se privaticen, ah, pues que se concesionen. Ni sabían los pendejos qué concesionaban, qué estaban privatizando, porque no tenían conciencia de nada. Era nada más, pues como una auditoría de partes a favor de las corporaciones. Pues esta que no paga impuestos y que se le hace un llamado desde la mañanera, desde luego al embajador de Canadá, he mencionado ProSegur. Los bancos, Vicente, Bancomer, es el producto de una alianza estratégica con ProBursa de Madariaga, que era un banco mexicano, termina siendo totalmente un banco español. Santander se vinculó con Cerfín, que era un banco mexicano, terminó siendo un banco totalmente español. Y por eso el presidente señaló muy claramente, los despachos de abogados, Vicente, los despachos de abogados corporativos, penalistas y fiscalistas como traidores a la patria. Dijo, ojalá y tuvieran conciencia de que eso es traición a la patria, estar de lado de todo esto. Por eso vuelvo, Auditoría Superior de la Federación, INDEP, FONATUR, PEMEX, Beatriz Pagés, todo esto, Vicente, nos lleva a la lucha de resistencia que estamos dando como pueblo, donde hay nombres y apellidos de familias, de coronas extranjeras, que han buscado ensalivarse las fauces permanentemente, viendo a México como territorio de conquista. Y precisamente porque quiero que cerremos con una reflexión.